Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Ante Él no hay infierno que pueda resistir. ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! ¡Aleluya! ¡Vive Dios! ¡Viva Dios! ¡Vive Dios! ¡Ven de cerca de tu glada! ¡Viva Dios! ¡Revela a ti! ¡Muestra tu gloria! ¡Y tu poder! ¡Cambia la atmósfera! ¡En tu presencia queremos más!